Hoy queremos bailar un tema sabroso, vámonos con la música de Colombia Hoy queremos tocar este tema muy especialmente para aquellos al gusto de la música de Colombia El tema nos dice Y esta vez que queremos irnos un tema sabroso de que es muy especialmente para toda la gente que esta noche quiere bailar Un tema sabroso, se llama La Cumbia De los elefantes son cercanos de este tema muy especialmente para la banda de la conciencia de los Quillas y los Guadalajos 28 ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Para los únicos del barrio! ¡Es Matibalera! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Para los únicos del barrio! ¡Esa noche está pediéndose donde ver! ¡Diablo Ringo Horacio! ¡Echo para cabras! ¡Venga Rubia! ¡Para Charalito! ¡Cisito Sombra! ¡Para! ¡Echindo el cebas! ¡Echícharo el pollo! ¡Para Kevin y Jonas! ¡Para Camilo! ¡Camilo Mix! ¡Umbia! ¡Esa noche está pediéndose! ¡La Roca! ¡Para Andalicia de Guasones! ¡Para El Gamo! ¡Para Chiqui y el Guasón Toluca! ¡Aquí nos acompaña! ¡Toda la diablo! ¡Aunyad Toluca! ¡Interacción sonera! ¡Dani! ¡Familia Records para el cero! ¡Umbia! ¡Esa noche! Para que les pasen piratas Pagisanzas Sabor Una estrella cometa de San Flux La mejor del planeta La mujer de los bolitos bonitos Impacto UPA UPA Todas las tócticas y demonianas Para chicos, para las y locos, el grupo de club Y llegando a valor Hoy y siempre con quien Sabor Para niños rebeldes Niños rebeldes San Andesito Toluca Organización O.R.X Para el calle Para el pecas, el terreno, el centro Y el taco del valle Querecha de un balazo Cumbia Esa noche sensativo es el sabor Baratárico es el edificio Y Rodríguez es ella Instinto es el cerebro para niños leyes Sin compañía Baila, baila, baila la cubia, baila la cubia, dice Esa noche Llegó la bruja sortera Llegó la bruja sortera Alias de ProBrix La bruja sortera Para Juanito Para Juanito Juanito Quintonga Juanito Quintonga Vicer Toluca Baila, bílfe,киjó la bruja, maravilla Y el�ut La bruja sortera es maravilla Esa noche va a parar Jessica Banias, Orullo Tunas Yolanda Monse Para Paulina Uriel Para el cabello de Sofilote Y el flote de Toluca Y C Para el mago pequeño Sabrosura Para fieles al barrio Leo Para tiponiños y malocos De Popeye Para tiponiños y malocos de Popeye Los calitos Para el lujo famosa JL Para el beque Maribel Para morocos y chamón El cachorra Allá en el cielo Tiempo con el timbal Para la banda de San Cristóbalito Todos los salitos de la 3 El famoso Josecito Hay que hoy quiezo Y la O-R-X ¡Ah! Esa noche para leños Pu Para pecaros blanquins Todos los escuadres locos Toda la banda de la Crescua Baila la curia Baila la curia Esa noche Para miserables Ese pez Me empecé de oro Ese pez del minesto Panecito Es fiestro Esa noche dice Dice Ahí va Y si me quedas de golpe Están las alquilas Hace que nosotros Te van a ir tomando Que todas las que lo quieras Para mi organización Infernalios Darte de chuchi Y el coffee Y somos de los hijos de María Toda la gente De la escalita La bella San Pablo Z Hijo de María Mi compadre el Buda Esa noche para leños Insectos Insectos y cerebro Para los líticos y ceros De Luca del Sur Esa noche Santito de los Padres Corro locos Para el Baquita Percho Bambi Para el Boquis Para Pequete Escantela Para el Loco Esa noche Pastito y Loca O Canción Sorna Con Luca la Bella Ajá Ya Pega el Tropor Bocaño Dichos de Quizán Para Primos Martínez Peleños activos Muy activos Muy activos Soca en la Mona Soca en la Mona Y Fernández Para Chuchi Y el Coffee Ajá Esa noche Esa noche Esa noche para el Junior Para Junior Y la TMS Pisciguela Hidalgo Para Junior Ajá Esa noche para niños Es Speed Speed for Ever Para Omar y César Bueno Un día más Especialmente Para aquellos Que gustan De las cumbias Para la organización A mi compadre Fumoso Horacio Que como le gustan Las cumbias Colombianas Hoy en esa noche Continuamos adelante En esa era una ocasión Super Especial Continuamos adelante Que somos el Diablo De Toluca Continuamos adelante Que somos el Diablo Aniversario de la Estación A, E, B Ok Bueno, se ve que sí Tenemos una invitación Rápidamente Dice Una invitación Para el próximo 28 Aniversario de mi compadre El Profe Dice Dizuel Consentido La presencia De el campeón Marcel Boys Van Gaten Carrusel El vencedor Solo 50 pesitos Viernes 3 de diciembre Esa es la invitación Hoy les queremos Saludar Dice Para el chino Y dice La gente Oscar Dorlandes Calígula Hoy en esa nueva ocasión Queremos mandar Un saludo Para los discos De San Lorenzo Malacota Para el dicto